Doble la campana, no me dobles campanero Doble la campana Bueno, muy buenas noches Voy a cantar por alegría que estamos en la isla ¡Viva la Bahía! ¡Ale! ¡Gracias! 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 Despide, ten puerta, tierra Cuando te vas, ya te cae Despide, ten puerta, tierra Y ve a contarle a tu gente Todas las bellas esas que encierran Y ve a contarle a tu gente Todas las bellas esas que encierran La plaza del palillero, la viña y el mío Y el infantil que quería, de peinarse a ti Y estoy en tico de pena Y no hay, no hay quien se arrime a mi cama Y estoy en tico de pena Y el que de mi mar se muere Que hasta la ropa le quema Y el que de mi mar se muere Que hasta la ropa le quema Con las bombas que me tiran los fanfarrones Se hacen las habitanas Tira buzones Tira buzones, prima Tira buzones Ay, que con las bombas que me tiran los fanfarrones Y el cielo feo me anuló Se oscurecieron las calles Y el cielo feo me anuló Y el día que me dijiste que nuestro amor Ya acabó Y el día que me dijiste que nuestro amor Ya acabó Ella es linda y morena Se llama Carmen Y aquí están los papeles Pa' yo casarme Y la licencia de Roma Ya estaba aquí Ay, que ya mi carne la quiero Decir que quita Ya acabó ¡Gracias! 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 Como le pio Yo le pedí A este dión Del cielo Que vea Que yo vea otra vez ¡Apaco! 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 Yo tengo lástimas y todo todos los huesos jode en mi cuerpo Todos los huesos de mi cuerpo, todos los huesos de mi cuerpo Que sé que tu mal ha mirado, de qué forma no habrá eso Gracias por ver el video Campana Yo sentí un doble de campana Yo creí que era la reina será una proveita Yo creí que era la reina será una proveita Yo creí que era una proveita Porque esta locura mía Porque esta locura mía Si la locura de él quiere a quien no lo merecía Que la locura de él quiere a quien no lo merecía Que la locura de él quiere a quien no lo merecía Que la locura de él quiere a quien no lo merecía Que la locura de él quiere a quien no lo merecía Que la locura de él quiere a quien no lo merecía Que la locura de él quiere a quien no lo merecía Que la locura de él quiere a quien no lo merecía Que la locura de él quiere a quien no lo merecía Que la locura de él quiere a quien no lo merecía Que la locura de él quiere a quien no lo merecía Que la locura de él quiere a quien no lo merecía Que la locura de él quiere a quien no lo merecía Que la locura de él quiere a quien no lo merecía Que la locura de él quiere a quien no lo merecía Que la locura de él quiere a quien no lo merecía Que la locura de él quiere a quien no lo merecía Que la locura de él quiere a quien no lo merecía Que la locura de él quiere a quien no lo merecía Que la locura de él quiere a quien no lo merecía Que la locura de él quiere a quien no lo merecía A ti Me estoy dirigiendo a ti Porque me siento morir, me ha causado tanto daño A ti Que hay que vivir sin vivir Y arquea más sin amar, guardada como rojo en baño La vida que son tres días, hay que vivirla, hay que vivirla Vívela tú con quien quieras, de ver acuerdos y darte vida David Tollé, Arta David Tollé, Arta David Tollé ¡Bella! ¡Bella! ¡Eso es! ¡Ole! ¡Bella! 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 Tú eres lo mismo que un cuadro pintada por los pinceles de manos maravillosas Pero que no tienes envío ¡Bella! Tú eres bella entre las bellas, tú eres la ruina ¡Bella! Samara Que fue elegida por los moros Reina de la morería Todo el pueblo la adoraba Y le rezaban no si día Porque la reina Samara con su cara tan gitana Y una bien parecía Ay Samara, reina de la morería Samarita sí, Samarita no Samarita mía de mi corazón Samarita mía de mi corazón Mi Ereira Se llamaba Eroquina Y no puedo pasarme de él Y yo no sé qué hacer Y que yo no sé dónde Y que tengo que ramarte para poderlo aconsejar Sin ti vuelvo a cantar la luna Sin ti vuelvo a escucharme la noche Y si me ven en drogarme Que nadie me lo regaló Que estoy enganzao Y al beber me suelen despeciar Y no sabe qué me ha dejado Y que me quiero Bueno Muy buenas noches a todos Voy a empezar cantando por tiento ¡Vaya li, ole! ¡Vaya! Vale ¡iva États, beat' ¡Vaya a cuando la abate nunca! ¡Ahh ellos te ayuden! ¡Vaya tú! ¡Vaya! Vamos ¡Vaya adecuadora! ¡Vaya la palcia! ¡Vaya tuve! ¡Vaya tuve! ¡Vaya tábile! Con un pico ¡Vaya tuve! enme ¿Vaya tuve son eh ¿Qué es eso? 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 Yo no tenía fuertecita de llamar Yo no tenía nada más ¿Qué es eso? 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 ¿Qué pasa? 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos allá! ¡Andén en barrio! ¡Oh oh oh oh! Oh, Adriana, la fama se le envía hasta. Ah, 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 ah. Suena, ayunque, eh, curro a uya. Ay, 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 caer a la pierna. Gracias. 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 premios establecidos en las bases a los siguientes concursantes. Premio al Mejor Acompañamiento de Guitarra para Víctor Rosa. Entrega el premio don José Loaiza, presidente de Diputación y alcalde de esta bendita tierra de San Fernando. Tercer premio, Juan Jesús Orce Luca, Jesús de Luca. Hace entrega del premio Cristina Arjona, concejala, delegada del área de fiesta. Segundo premio, Samuel Pimentel Serrano. Hace entrega Pilar Pintor, diputada del área de Cultura. Y el primer premio es para Enrique Ángel García, Enrique el Afanador. Entrega el premio don José Loaiza, presidente de Diputación y alcalde de San Fernando. Enrique Ángel García, presidente de Diputación y alcalde de San Fernando. Me遊 Número García, presidente de Diputación y alcalde de San Fernando.